Efectivamente, ayer fue el accidente, casi 24 horas han pasado. Nosotros estuvimos en el lugar y pudimos recoger las imágenes de un semejante accidente, un choque frontal entre un auto que volvía de San Juan hacia Mendoza y un camión que iba vacío, pero un camión de gran porte. Bueno, el impacto fue tremendo, quedó incrustado entre los hierros. Realmente trabajó mucho la gente de bomberos y la gente de criminalística para trabajar en el lugar, para rescatar los cuerpos. Y bueno, la novedad que hay a esta hora de la mañana es que ha quedado liberado Alberto Río, el chofer de este camión de origen de Entre Ríos, él es domiciliado en Entre Ríos y ha quedado libre porque, bueno, porque los primeros indicios del peritaje que se ha hecho ahí y también el tema que le dio negativo, el tema del dosaje de alcohol en sangre, ha obligado al fiscal a liberarlo hace instantes nada más, hace minutos nada más, que ha dispuesto esto el fiscal Junta, que nosotros ayer pudimos conversar con él, ahí en el mismo lugar de los hechos, y si te parece, Ricardo, lo escuchamos, lo que nos precisaba, ayer ahí en la localidad de Jocolín, en el departamento de La Valle, a unos 40 kilómetros de la capital de Mendoza. La causa va a quedar determinada al resultado de las pericias, estamos esperando, seguramente en el transcurso del día ya vamos a tener un adelanto, así que, bueno, el conductor está prendido, está prendido en este momento en la oficina fiscal de La Valle, sí hay una hipótesis, pero prefiero que me lo confirme policía científica. ¿Se descarta la responsabilidad del conductor del camión? En principio sí, pero tenemos que... ¿La necesidad de las personas? ¿Se puede establecer algo? No, no, en el momento no, esperemos que la policía le informe a los familiares y ya después se hable. ¿Hay personas jóvenes? Sí, ¿hay problemas? El conductor no tiene el camión, las otras personas surgirán de la necropsia. ¿Son mendocinos? ¿Está confirmado eso? Sí, son mendocinos. ¿Usted sabe de dónde venían, hacia dónde iban? No, por el momento no, no porque tampoco tenemos festivos. ¿Mirieron todos en el lugar del hecho por el golpe, el impacto? Sí, fallecieron todos, fallecieron todos inmediatamente. ¿El camión se pudo determinar si estaba alcoholizado? No, no estaba alcoholizado, no tiene alcoholizado. ¿La edad del conductor? La verdad no tengo los datos personales de ellos. ¿No tiene lesiones? No, no, ya está prendido, de hecho. ¿Y ahora cómo sigue la investigación? ¿Cuándo recibe usted las pericias? Ahora, bueno, yo tengo 48 horas para resolver la situación del 24 prorrogable por otras 24. Del chofer. Del chofer que tengo prendido. Yo estoy esperando que en el transcurso del día me den un adelanto de las pericias que está haciendo policía científica. Y ya en base a eso resolveremos la situación. Es decir, si se puede determinar que quien ha cambiado de carril es el conductor del Chevrolet Corsa, en este caso se estaría extinguiendo la acción por muerte. Sería el responsable del conductor que ha fallecido, lamentablemente. ¿Tiene que hubo un cambio de carril? Uno de los dos se cruzó de carril. Sí, aparentemente sí. ¿Son dos mujeres y tres varones, todos jóvenes? Sí, todos jóvenes. ¿Más o menos qué edad? No me han dado los datos. ¿Pero mayores de edad, jóvenes? ¿Mayores de edad todos, sí. Sí, porque prefiero primero que se enteren las familias y después vamos a pasar los datos.